Los alumnos del Colegio de Santa Eduviges en Buenos Aires se quejaban contra el director Roberto Muñoz por varios asuntos, entre ellos que los pasillos de la institución no estaban techados y se mojan al cruzar, además por falta de espacio para estudiar. Debido a esta situación, la supervisora del circuito, Ligia Rojas Borbón, se hizo presente para escuchar a los alumnos de la institución y posteriormente se reunió con todo el personal administrativo y con el director. Primero me reuní con los estudiantes, escuché todo lo que ellos tenían que dar ayer, que estaban en la calle. Después, entonces ellos tienen un grupo que es el ejecutor, escuchamos todo, hicieron la solicitud de lo que ellos querían, lo que necesitaban y de ahí, entonces después, como ya segundo paso, ellos nombraron una comisión negociadora y entonces ya en la tarde nos reunimos con el director de la institución y la comisión negociadora en una etapa de conciliación y se llegó a la conciliación. En los acuerdos tomados con Rojas Borbón y los estudiantes llegaron a la conclusión de que el almuerzo se les va a cobrar solo 100 colones. Con respecto a las aulas nuevas, Rojas dijo que para el otro año está previsto que se construyan unas nuevas aulas para el colegio y sobre los pupites faltantes dijo que se está gestionando que lleguen unos para esas fechas igualmente. Sí, faltan aulas, pero ya el día aprobó un comedor nuevo y aprobó, más bien aprobó cuatro aulas y un comedor nuevo, entonces lo que estamos esperando es la ejecución, entonces es algo, digamos, de que no se puede arreglar, pero ya están aprobadas por el día, ya están los planos, ya están, ya, entonces, en cuanto a mobiliario, ya hace que 22 días se pagaron a ser 25 unipersonales. Esta institución cuenta actualmente con unos 160 alumnos. Ligia Rojas se presentó este jueves 27 de agosto en horas de la mañana a la institución otra vez para coordinar los acuerdos y verificar que el colegio esté funcionando con normalidad y todo estaba en correcto funcionamiento. SN Sur Noticias se comunicó con el director de esta institución, Roberto Muñoz, sobre este tema y él nos contó la situación, pero afirma que ya existen acuerdos y ahora todo ha vuelto a la normalidad. No, la verdad que no me quiero referir más al tema porque ya eso fue abordado y creo que llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, especialmente con lo que es el protocolo de seguridad que se va a dar a conocer próximamente a los padres de familia, porque como siempre, uno director tiene la preocupación de qué hacer con los estudiantes fuera del centro educativo. Realmente que ya se me había presentado dos miembros de la comunidad a dejarme por espíritu, pues algunas manifestaciones de los estudiantes son supuestos hechos vandálicos realizados. Con respecto a esta situación, los estudiantes están conformes de momento por las soluciones a los conflictos que tanto les incomodaban, como el no poder salir a comprar comida afuera en recesos o a recibir clases en las afueras de la institución por falta de aulas.